Preso del azar Embogado y sin pensar De las alas doble sobre dosis de emoción Me pierdo en las historias olvidadas en tu nombre Y ahora que te largas no me pidas nada más Más Quiero ser tu uso y lo pierdo en la noción No me salen las palabras Mala reputación cuando salgo sin valor Y otra vez en las portadas No, no, no Más de lo que puedo imaginar me hace daño esta ciudad Y me pierde la ciudad Dejo en visto tus llamadas, es un plan fatal Hay indicios de peligro bajo el manto de esta oscuridad Y es difícil distinguir entre sombras la verdad Busco entre tus vicios algo donde descansar Una sensación extraña de que todo va a cambiar Me acerco a tu templo sin saber qué pasará Y no sé si respirar lo que me das porque es veneno Hoy no es nada bueno porque quemas, porque quemas No, no, no Hoy no quiero ser tu uso y lo pierdo en la noción No me salen las palabras Mala reputación cuando salgo sin valor Y otra vez en las portadas No, no, no No, no, no No más de lo que puedo imaginar me hace daño esta ciudad Oh, no, no, no Y me pierde la ciudad Sueñas altas El poder que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sea donde voy No es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Que me has hecho donde estoy Y se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales De nada es como antes Me olvido de quien soy Que me has hecho donde estoy Y se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Cien complejos Plejos sin sentido Me arriba Tantos latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales De nada es como antes Me olvido de quien soy Y donde estás La verdad es que ya van mil noches malditas Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, no, no No Quiero verte Te dice que se acabará Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un placer estar aquí Muchas gracias